Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma, y el destino trazó el camino, para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo.